¿Ahorita que vas a hacer Amado? Vamos a instalar el dipolo para BHF para este este es un dipolo horizontal para la banda de de 40 metros lo que vamos a estar transmitiendo en 7075 y en 7095 en esas dos frecuencias ¿Una va a ser con aquella? Sí, y otra con esa ¿Aquella en qué frecuencia? Aquella la vamos a programar en 7075 ¿Y el dipolo? El dipolo en la banda de este de igual, 40 40 metros, pero en 7095, más también aquí ya la vamos a usar para 20 metros para transmitir en 20 metros en 14165 Perfecto Esa frecuencia ¿Y BHF cuál dijiste que era la frecuencia de encuentro? La frecuencia que vamos a encontrar en BHF aquí pues vamos a usarla 120, 146, 120 No, 147 o 146 147, 120 Y este, vamos a hacer un enlace hacia Guadalajara o a Totonilco al sistema Ecolin o sistema IRLP Pues sobre todo IRLP por el boletín mañana de la federación Claro que sí Yo lo dejé conectado en 144.610 Bueno Para que no se te olvide 144.610 Con tono 88.5 en directo Sí Sí, para poder enlazar Pues para que se puedan reportar de aquí, ¿no? Sí, en el sistema Sí, yo mañana ya no voy a estar aquí con ustedes yo voy a estar allá grabando el boletín Claro Pero por lo menos hoy todo el día y toda la noche y mañana yo me voy a las 7 de la mañana pero pues por eso estoy desde bien temprano aquí Claro que sí Bueno Gracias por habernos invitado Amado Claro Un gusto Ya saben que aquí tiene este bello lugar Gracias Como es otro nuevo videoclip en los otros ya está explicado toda la historia y todo lo que nos comentó Amado que es el puente de Calderón aquí Hoy es 4 de septiembre del 2010 Su servidor XC1 Golf que ve papa Contento por estar aquí Me grabó un pedacito porque luego pues uno graba y pues no no se ve uno para el recuerdo No es tanto para que me vean sino para yo recordar Ok Seguimos grabando un pedacito Entonces seguimos con la grabación Allá está un tipo periférico Este es un periférico de 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 Zapotlanejo Amado Ah sí Esa es la carretera que va para Tepatitlán hacia Guadalajara Es por la que nos venimos nosotros Por la libre Y por Y a cerrar Allá no es la ¿Dónde es la autopista? Por acá está cerca La autopista aquí está aquí para la torrecilla aquí arriba Ok Ahí en la torre ahí está la autopista La que va para México la que va para Tepa Así es Y México Y luego sales si quieres ir a Morelia Por la de Aquí hay comunicación Por todos lados ¿Sabes qué? Están bien 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 Este es el balón Este es el balón de 40 metros Pero ¿Quién lo hizo este balón? Ese balón yo lo fabriqueé y lo adapté Órale ¿Qué tal? No Si amado Es Ya sé Lo vamos a llevar No Aquí el árbol de allá En la autopista Una piedrita Para que quede elevado En la autopista de ahí En la manga Aquí está yo 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 marro acá Le voy a ir de lejitos para grabar cómo lo van a estirar Joaquín ¿Cuáles son tus letras que se me olvidan? ¿Delta Sierra? ¿Delta Sierra? Ok X1 Delta Sierra Zulu De Michoacán Macedonio Pues como me enredo con los de José Luis X1 Hotel Eco Quebec Delta Quebec Mike Y Delta Sierra Zulu Delta Quebec Mike Pues él tiene la culpa que no nos lo grabemos porque nunca sale No voy a hacer más para atrás para que vean cómo van a estirar la cómo van a estirar la la dipolo Allá de qué lado está Joaquín que ya parece que ya la amarró y aquí está Mado Macedonio está desenredando que no puede ahí el cable coaxial para el radio Ah ya pudo ya pudo felicidades pudo como los compatientes en 1811 aquí en el puente de Calderón contra quienes lucharon Amado en 1811 Los insurgentes Los insurgentes Los insurgentes Los insurgentes Irrealistas Insurgentes Insurgentes por Miguel Hidalgo Irrealistas por los españoles Ok Insurgentes por Miguel Hidalgo y Irrealistas por los españoles Aquí fue una batalla batalla campal como dice Amado ahí en este puente de Calderón desde 1810 pues se hizo muy famoso el triunfo de Miguel Hidalgo y los insurgentes Entonces como dice Amado el 15 de septiembre en Guanajuato dio el grito de la independencia Miguel Hidalgo y acá ya en el 2011 pues venían este atacando a los españoles aquí en puente de Calderón fue donde se ganó una batalla campal ahí está subiendo la dipolo entonces entonces esta es la instalación de la dipolo que tal ese Joaquín tiene buen tino tiene buen tino Joaquín para mí para mí que lo enseñó el arriero oye se iba con todo y brazo la llave ahí está ahí está la dipolo ahí está la dipolo que radio que radio traes amado que radio traes hoy traemos un FT100 de Yaeso multibanda y este el FT 776 de Yaeso y donde quedó el de el de Macedonio ese cuál es ese es el yaeso el 7 ¿qué? ¿me acuerdo cómo vemos? 776 776 ok el Yaeso que es que Macedonio nada más se va a conformar con verlo porque ya no es te aseguro que el dinero se quedó ahí en las cantinas año 940 también año 940 te aseguro que ese dinero se quedó ahí en las cantinas digo allá en la iglesia dándola de limosna de diezmo de diezmo a ver entonces ahí va Macedonio si me grabé tus letras X1 Delta Queso Mike andale y este Joaquín X1 Delta Sierra Zulu ya me los grabé y Amado X1 Gol Eco November y ahora ¿por qué lo vas a para enganchar la lona que tal que listo entonces no vas a dormir dentro del si pero esta es como una casita aquí para la sombra va a va a la sala de la sala de estar no ese Amado juntense con él oye Héctor está triste Amado Héctor está triste Amado que porque porque no le mandaste el correo con las fotos Javier también pues yo se lo envié pues dale tu correo pues es el de Hotmail ¿no? Sí X1 para quien guste mandarle un correo ahí está Amado todo con minúscula perfecto él renta paquetes de radioaficionados él les lleva motorhome les lleva antenas antenas para satélite el que quiera el que guste hacer satélite hasta casitas de estar esas casitas equipos 4x4 ¿qué tal? ahora si alguien necesita un 4x4 también lo tenemos disponible así es que renta paquetes y de regalo van el arriero y el peón vean si no se rieron macedonia ocupa tu fuerza tus manotas doblarle presión aquí para enganchar la deja bajarte deja bajarte chicharrones y a carnitas ahí tenemos tres casas de carnitas de meserro ya nomás para ya ni me digas que yo traje sándwich pues no sabía que iba a ver ahorita vamos los que gusten aquí tenemos una fritanga chicharrones carnitas y música en vivo a ver los que gusten los que van a ver el video nosotros estamos aquí estamos aquí huele a colesterol huele a colesterol terminado a ver amado entonces ya quedaron terminadas las dos antenas ya quedaron las dos antenas instaladas 20 40 la multibanda y el dipolo y en el dipolo vas a agarrar VHF me falta traer la de VHF ah ok ok esa la voy a traer ya más tarde esa nada más es para 40 metros el dipolo ah si nada más ok es que 60 más para que no va a ser ese si no va a ser 60 no va a ser no va a ser no va a ser la multibanda amado eh no va a ser la multibanda si ya para que le doblas ahí amado para que entre la un poquito porque nos lo dejaron muy poco no va a ser no va a ser ah esa sala de estar ya es especial de este carro de esta orale se engancha aquí se copla que tal y siguen entrando la caballeriza va a haber un una cabalgata en honor del bicentenario que dice amado que como 300 caballos allá está el ambiente al rato vamos a ir a grabar allá ahorita quise grabar toda la instalación de la estación de radioaficionados oye amado ahorita se me está ocurriendo a ver a ver la mides primero el lanchor desde allá desde el estación bueno el ratito que termines ahí si la cerré mucho a ver de allá por acá a ver a ese lado ahora ahora quedó muy apretado o qué es que allá en la calle quedaron si fue si se hace se hace es que le va a traer una engrasada bueno pues termino la grabación gracias por estarnos viendo muchas gracias esa es la idea que sean los videoclips divertidos así es que hoy es 4 de septiembre del 2010 termino la grabación porque ya va a llegar a 15 minutos a ver si sube en youtube eran 10 pero ahora dicen que 15